¿Qué fue lo que logró ese cambio profundo en nuestro país? Que hoy ha dado resultados en estos seis años, aunque les duela a algunos, con el mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que ocurrió en la conciencia de nuestro pueblo? Que mayoritariamente decidió por la transformación e iniciar esta nueva historia de manera pacífica. Porque solamente pensemos lo que significó la independencia, la reforma, la revolución, para que nos demos cuenta el cambio profundo que está ocurriendo en nuestro país con esta revolución pacífica, con esta revolución de las conciencias. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió una conciencia colectiva que decidió que ese pasado de corrupción, de privilegios, ya no era una opción para nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestra nación. Y estos seis años ha sido la ratificación de que en efecto no estábamos equivocados, equivocados, de que el pueblo de México no se equivocó, pero además de una dirección, de un gobierno que no traicionó a su pueblo. Vean todo lo que ha ocurrido en estos seis años en México, que no sólo es, por supuesto, la pensión adulto mayor, no sólo es el apoyo a las personas con discapacidad, no sólo significa el apoyo a todos los jóvenes de la preparatoria con una beca universal, no sólo significa el sembrando vida, el jóvenes construyendo el futuro, las obras públicas, obras estratégicas que transforman el futuro de nuestro país y su presente. Es un cambio de régimen. Del pasado que privatizó todo a la recuperación de una historia distinta. Del pasado que convirtió derechos en privilegios a recuperar los derechos del pueblo de México. Y ahí, en el 2018 y en el 2024, se ganó, no sólo por esta revolución de las conciencias, sino principalmente por las y los jóvenes de nuestro país, que dijeron que dijeron en el 2018, ¡basta! Y construyeron un futuro nuevo. No hubiéramos ganado en el 2024 si no hubiera sido por las y los jóvenes de México. Jóvenes campesinos, campesinas, obreros, obreras, jóvenes estudiantes, jóvenes indígenas, jóvenes de las ciudades, jóvenes del campo, jóvenes que estudian la licenciatura, jóvenes que no la estudian, que decidieron que nunca más quieren que se les llame ninis ni se les llame rechazados.